Rhyme Vamos a ver como evoluciona De momento está bien, está entretenido No es complicado Es fácil, le gusta Pasear por el mundo que han propuesto Y todo eso Veremos a ver la historia Ya digo, siendo un indie Van a recurrir a los típicos Tonterías para mi Son tonterías En plan de Esto resulta que va a ser un viaje Seguramente, no lo he visto Pero seguramente será un viaje De que el niño será un espíritu De algo O será la muerte de alguna persona O será un pensamiento De algún hombre que esté a punto de morir Y se imagina como sería de niño viajando Yo que sé, algunas gilipollas de esas O sea, porque Siempre se critican los juegos triple A Porque dicen, bueno, si vienes el euro Es salvando al mundo y demás Pero después los indies hacen lo contrario Pero siempre lo mismo, ¿no? Siempre son cosas como sensibleras Como cosas de la mente Como pensamientos Y no sé No lo veo Original, ¿no? Y no creo que me guste Pero bueno Vale, lo habíamos dejado justo aquí Después de abrir la La mente o si no se escucha mucho Pero es que ahora mismo Solamente se escucha El pequeño sonidito Como del viento Y el Y la musiquita Levemente, ¿no? Muy flojita ¿Te has puesto a tope? Vale, ya lo viste Voy a mirar otra vez Es que Ya si no Es que No se puede más Vale, aquí habíamos visto Un hombre que está llorando, ¿no? O Determino yo que está como llorando, ¿no? Tiene una corona Sería el rey Y está llorando, ¿no? Y aquí hay O sea, esta es la pérdida de algo ¿No? Porque no creo que lo hayan desterrado, ¿no? No se veía ningún índice de destierro, ¿no? Es como si el rey ha perdido algo Y aquí está El niño Que somos nosotros, ¿no? En teoría Porque llevamos la misma capa Y esa cosa ¿Veis cómo se mueve? Si se mueve Se iluminan los dos elementos principales, ¿no? Que es la corona del rey Y el La capa Y estamos ahí como En la playa solos, ¿no? Los dos están llorando, ¿no? Pero el niño está como Solo en la playa, ¿no? Y el hombre como si Lo hubiese perdido al niño Y el niño pues está llorando Porque ha perdido al padre O algo así, ¿no? No sé Vamos Ah, miota Cuño, ahora se ha puesto a correr a saco Ya digo, el arte es muy bonito También no es un juego que esté a precio completo, ¿vale? Creo que el juego vale 40 euros También está bien porque 60 euros tampoco Sería muy lógico, ¿no? Las animaciones, todo O sea, el juego está bien, ¿vale? No hay que negar Tampoco sé lo largo que va a ser, ¿eh? Ya digo, dicen Que no es muy largo, pero Yo de momento he buscado todos los sitios Bueno, me habéis visto, ¿no? Que me pierdo mucho buscando en En todos los lugares Vale, está claro que es por aquí Mira la iluminación Todo, ¿no? O sea Esto es un real engine, ¿no? Todo lo de El solecico Todo Lo único que no me queda claro Es que nada de lo que hemos visto Nos da indicios De por qué estamos aquí O sea, por qué estamos aquí ¿Qué son estas ruinas? No, no sabemos nada, ¿no? Según el desarrollador En una entrevista Dicen que Bueno, que es un Que quieren que sea el viaje De un niño ¿No? Que nos sintamos como un niño, ¿no? Un niño que Que, bueno, es inocente, ¿no? Es muy joven No sabe Las cosas Estas, ¿no? Y no sabes Si hay cosas peligrosas O no Esta es la isla Ahora Si vemos todo Lo grande de la isla No es tan grande, ¿no? O sea Todos aquellos partes Aquella parte La otra O sea, prácticamente Hemos ido a todos los lugares De estos sitios Vale Oh, esto se vio En el trailer Me parece ¿No? ¿Aquí hay una luna? ¿Se ve el sol? No Oh Esto era muy bueno Que vas Controlando el tiempo Se supone Que tenemos que buscar Un momento de ¡Ey! Ha temblado el mando Ahora aquí Ahí está ¿Qué significa? Que tenemos que dejarlo aquí Ha temblado el mando Porque hemos encendido Ese Vale ¿Pero qué me quieres decir? Vale He temblado el mando Que Ha vibrado Bueno, no Vibra Nada más moverla Todo Ahí tiembla ¿Veis? Tiembla también Ojo Espera un momento Que aquí hay algo De la sombra ¿Vale? ¿Veis como que la sombra Cuadra Con uno y con otro? ¿La sombra Aquí cuadra? No me deja cambiar La vista ¿Es esta sombra? Ah Yo me tengo que poner ¿No? Seguramente ¿No? Yo soy la otra sombra ¿Veis? La sombra del rey Y del niño ¿No? Vale, vale, vale 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 Sigue la bola Pero no está cambiando El tiempo ¿No? Mmm Interesante Y ahora si lo movemos ¿No cambiará el tiempo? Molan más por el día ¿No? Jeje Mmm Interesante Ahí está el tío Se ilumina eso Me va cantando ahí Cuando le das al De este Había visto un sitio Que era como una tumba Y lloraba ¿No? Pero no sé por qué Mira ahí está El zorrete Parece una bajada Esto Podemos bajar por ahí Antes de entrar En esa zona Aquí no hay nada ¿Bajamos o qué? Siempre hay que ir Al lado contrario Que seguramente Hablar alguna cosita Vamos a bajar por aquí Parece que se puede bajar A lo mejor no Sí Vale No parece que hay nada más No Nah Coño ¿Por qué ha vibrado el mando? ¿Por qué me chocó contra la pared? Vale No hay nada Qué lástima No sé Daba la sensación De que Algo habría Pero bueno Se ha intentado Oye Que no se diga Que no busco las cosas Esto es también muy diferente ¿No? Depende quién juega A lo juego Como lo juega ¿No? Hay gente que Iría directamente ¿No? A pasarse el juego Ah venga vamos aquí Lo dicen por aquí ¿No? Pero no No se quieren separar del camino ¿No? No quieren perderse ¿No? Y ver Qué es lo que hay Más allá ¿No? Vale Tenemos una Vale Ahí Un lobo Mio como bajo Fringe A 30 Me ha bajado 30 Esta parte ¿Por qué? Por la pared esa Bueno Madre mía Tío Se ha notado Una bajada Interesante De 75 Que estamos aquí Aquí atrás 30 Pues se ha abierto Esto solo Hostia Con temas te mueves ¿No? O temas te acercas Vale La puerta de la llave Vale Va la cosa Chunga De FPS O sea Vale Parece que me están Indicando Vale Hostia Me han caído Los FPS ¿Qué es ese? A ver Hay aquí Simplemente acercándote Vale Ahora ya se recupera Son pequeños errores Que ponen la iluminación Pero no miran Que esté optimizado ¿No? Dices ¿Por qué? Baja tan lento Tienes que mirarlo ¿No? ¿Por qué el impacto? Mejor no hace falta poner Ultra hiper realista De esto Que no se nota nada ¿No? Porque muchas veces De ultra a normal No se nota O sea Son cosas que no Se aprecia Vale Hay una Esto Pero no podemos Hacer nada Con esto A ver Da sensación De que por aquí Bueno sí Que por aquí Si que podemos ir ¿No? ¿Por qué se encienden Todas estas cosas? Aquí hay una mujerico Pero no podemos No tenemos nada Bueno Bueno sí Pero El viento va para acá ¿No? Es como que indica Que Hostia Que se rompe Esto Mmm Interesante Quiere decir Que Eso es más raro ¿No? Esto es como una tumba Tu tumba Esto es como una tumba De De eso Está claro ¿No? Que tenemos que ir Por el del viento ¿No? Vale Aquí hay otro Que está cerrado Pero yo quiero mirar Si hay otro O más Para entrar ¿No? ¿Quieres entrar? Ah no No puedes No hay nada Vale Vamos a ver Si hay otro Siempre Por buscar Los objetos Escondidos Que hay A ver si hay otro Trajecico Aquí hay otro ¿Veis? Aquí no hay nada Hmm Interesante Es interesante Esta es La Entrada Donde Hemos ido Y da la sensación De que ya lo hemos visto Todo ¿No? ¿O no? No Aquí hay dos más Vale Otro más Por aquí ¿Se vuelven a hacer? ¿O es que? No Se rompía No No se reconstruyen O sí O mejor Estamos No, no Pero todos son Diferentes sitios Vale Aquí no podemos ir ¿No? Vale Aquí tenemos otro Tampoco nada Pues Vamos Vamos al Correcto Y ya está Que es este Aquí Que es el más Grande Y Lo he visto Todo A no ser que me haya dejado Alguna cosa Yo creo que lo he visto Todo No hay nada Escondido Ahí Tendría que haber Alguna cosa Escondida Pero Y estos Fuegos Que parecen a mí Fuegos De esos De cuando mueres ¿No? Fuegos Fat Worse De esos ¿No? Uh Ahí hay algo rojo Ah El hombre The Journey Vale Se ha guardado Uh Hay como Una especie De laberinto ¿Eh? ¿Qué es esto? Mmm Interesante ¿Eh? Interesante Vale Por aquí No hay nada Por aquí Podemos ir Parece que vamos Tocando Hostia Vale No Parece como Que hemos activado Todas Estas cosicas No estoy viendo Mucho Yo tampoco ¿Eh? No pensáis Que yo estoy Viendo aquí El Todo El Este Que no Vale Ahí hay otra Hay otra más Por allí No, ¿verdad? Aquí hay otra ¿Ya la hemos encendido? Sin querer Vale Me parece que por aquí hay otra ¿No? Uh Que te Piñas Vale Eh No sé dónde estoy yendo ¿Eh? O sea No pensé que ¿Qué es el camino? ¿Qué es el camino? Vale Me he caído Vale Vamos a ir ahora Por aquí Vamos a ir por arriba Primero Ha sido el frenar No sé A ver Si por aquí hay algo No hay nada No sé Da la sensación De que tienes que encenderlas Todas O Eso Deduzco ¿No? No hay por aquí Nada Que brillan Pero no Aquí hay otra Y te van iluminando Un poquitín el camino ¿No? Pero tampoco Es que sea una cosa Muy grande ¿No? Mira aquí hay otra Aquí No Por aquí Tiene que haber algo Por el interior ¿No? Parece que el exterior Ya lo he hecho Además tiene esta cámara Mira aquí hay otro Vale Por ahí parece que es la salida ¿No? Puede ser que esto sea solo para Intentar que veas Que veas un poquitín Y ya está ¿No? Tírate ¿Cuántos cojones? Total No puedes irte A ningún sitio A ningún sitio más Pues Vale Tiene cosa más rara ¿Eh? Claro Al no querer Explicarte nada En estos juegos ¿No? De no ponerte texto No ponerte voces No ponerte nada ¿No? Del lore No sabes nada No intentas como Mira ahí se ve Como el zorro Corriendo ¿Eso significa viento? ¿O los fuegos esos? No sé Una luz Vale Vale No sé lo que estoy viendo Es la torre O sea Estamos en la torre grande Yo tengo una capa pequeñita Tengo un trapo Y aquí hay como Este tiene toda la capucha entera Pero este no lo hemos visto Ningún pictograma De esos No lo hemos visto Aquí por ejemplo Vemos que Se ilumina como el zorro Pero me faltan un montón De secretos O sea Tiene que haber Algo más de juego No puede ser solamente esto Vale El zorrete Va por aquí Vale Tampoco podemos ir más O sea Tenemos que ir Hacia la luz Ve hacia la luz Ahora ya van bien De frames O sea Va a 60 O sea Un viento Claro Esto La cima de la torre No es Da la sensación De que Está súper lejos La música Como va cambiando Ya se acaba el juego Te quedas ahí Como diciendo Pues Estoy súper pálido ¿No? ¿Qué me ha pasado? Estoy ahí súper blanco ¿No? Estoy muerto Cuño Un zorrete ¿Un barco? ¿Un barco? Bueno Bueno Esto podría tener sentido ¿No? Te guían No puedo girar la cámara ¿Eh? O sea Esto es un barco O sea Quiere decir Que nosotros Estábamos en un barco ¿No? Y puede ser Que el barco Náufrago Y Y hemos ido Parada A la isla ¿No? Un barco pesquero Parece Claro No tengo yo Dentro del juego Tenía yo Eso La capa Esa ¿No? Y ahora no tengo La capa ¿No? Esto es lo que me pasó Que hemos naufragado Y ahí se ha visto Como una tormenta ¿No? Y ya está Claro, claro De verdad No nos había caído Que el Trapo este Que llevamos ¿No? La capa Aquí no la teníamos Entonces quiere decir Que eso era Preview ¿No? O sea Que Se supone Que me ha llegado A la isla Porque han naufragado El barco No sé Es raro Ya digo Le pasa lo mismo Que a todos estos Inside Limbo Little Nightmares O sea Todos estos Intentan explicarte Y muchos más ¿No? Scanner Es el del Scanner sombre Uh Hay gente Bicho raro Uh Esto Se ha puesto Un poco oscuro Vale Hemos despertado Pero aquí hay gente ¿Eh? Gente con Gente con Eh Convertidos en piedra Hostia O sea Ojo Mira Hay un montón De peña Yo lo toco Todo Y ahí hay peña Tío Que nos está mirando ¿Eh? ¿Por qué? Yo lo voy a tocar Todos Parece que estamos Liberando Almas Pero está la gente En posiciones Raras ¿No? Porque de pie O sea Menos algunos que parece que Que les sorprendió Otros parece que Se quedaron quietos Me meten a largo ¿No? Si lo tocas todos El libertador De haber más Vale Si escuchas El cdt El cdt El zorrete ¿Y esta gente, tío? Parece lo del señor De los anillos Uh, brilla No me entero de nada ¿Eh? Espero que al final Del juego Se revele Alguna cosa ¿Eh? Si no Yo sigo buscando A ver Digo Porque De momento No hemos encontrado Nada más ¿Eh? Vamos El zorrete Aquí estoy Más morenito Pero parecía El otro sitio Que estaba ahí Super pálido Vale No podemos ir por ahí Pero podemos ir Por aquí arriba ¿No? Oh Cinemática Vale Eso no sé Lo que es Vale Hay como un águila ¿No? Un Cuervo raro Pájaro raro Pero hay como Dos torres ¿No? Como tres torres ¿No? Y son todas iguales Como morinos De viento Pero todos Tienen una textura Diferente ¿Veis? El dibujo final ¿No? No sé No me queda Nada claro ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Voy, voy Esto parecen pirámides Me gusta a mí Esto de explorar Mira Estamos Al otro lado Justo Pero claro No Hostia Como he cambiado El color ¿No? Ey Y esos son los molinos Esos Que comentaba Lo de la sombra Otra vez Sombra pequeña Y sombra grande ¿Qué me estás llamando? Tenemos que activar esto ¿Verdad? Voy ¿Qué quiere? Torrete Tenemos que romper esto ¿Verdad? Ya Pero esto No podemos hacer nada Aquí ahora ¿No? Uh La puerta ¿Veis? Hostia Pero en este juego No podemos luchar Eh, eh Se le veas con froncillo Oh, se ha roto la puerta Se lo llevo Este que lo sigamos Vale, un momento Antes de eso ¿Tenemos otros? Son Otros Otros molinos Que tenemos que hacer ¿O no hay salida por aquí? Vamos a mirar Un momento Vale, parece que no hay salida ¿Verdad? Nah Vale Qué raro, eh No he encontrado Ningún Mira dentro el color, eh Se ve que aquí Una especie como de blanco y negro Y aquí en prácticamente color Vamos Hostia Desierto Es una civilización, ¿no? Parecen casas, ¿no? Eso parece Lo resto De un Vale, va solo, eh O sea, yo no hago nada ¿Qué me come? Uf Vale Hostia Hostia Tenemos Vale 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 Vale, no sé dónde estoy yendo, ¿eh? Pero parece que si te quedas mucho rato por ahí... Te va a atrapar, ¿no? Parece que mi objetivo es llegar a los molinos, ¿no? No lo sé Estoy a salvo, ¿no? Vale, necesitamos una llave Por lo tanto hay que encontrarla Vale ¿Por allí? Me va a matar, ¿no? Seguramente Sí Vale Nada, estaba comprobando, ¿no? A ver qué... Lo que se hacía Vale, por allí no podemos ir Porque no nos ve Así que lo suyo es buscar algún lugar ¿Qué es esto? Hostia Oh, va girando No gira más Ah, sí Tenemos como varios lugares, ¿no? Oh, la llave Una puerta ¿Me pillaron? Vale Por aquí, ¿no? Una puerta del molino Vale Ah, o sea que... Vale Parece que si algo haces con el molino, ¿no? Que hay un rayo sobre el pájaro O algo así, ¿no? Y esta es en la parte de atrás, ¿no? La que hemos ido girando, ¿no? ¿O no? Mira la lagartija Y si, por ejemplo, ponemos aquí y decimos ¡Ah! Por curiosidad, ¿eh? A ver lo que hay por aquí Ah, vale Lo de antes Vale, vale, vale 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 Pues tenemos que ir a... Allí Pero parece que había varios, ¿no? ¿No? Varios... Molinos, ¿no? O solamente O hay... Hay uno Explorarnos No podemos explorar mucho ¿Llegaré? Parece que no, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí A lo mejor con esto A lo mejor con esto alejas de esta zona Al bicharraco ese Al bicho Y podemos Experimentar Eh, mira, mira Mira, mira Mira ahí arriba El rey Uy, ¿eso? Espera un momento El rey Parece que está como... Sacrificio ¿No? El rey Lo sacrifica al niño Al bicho ese Por la noche Por la noche O el día Vale No me queda nada claro El día La sombra le da Se transforma en la noche Se ve la puerta Pero... Vale Parece que aquí la sombra Está dándole al... Al de este ¿No? Tenemos que girar Hostia Pero tenemos que poner esto En algún sitio ¿No? Hostia puta Vale A ver Se supone que si nos ponemos aquí Por ejemplo Vale No lo sé ver A ver Vale Vale Era así Vale Para poder subir ¿No? Supongo Como mola La lagartija Vale Tenemos dos No ¿Y ahora qué? Vale ¿Es sombra? Vale Es una sombra para... Hostia Vale Hemos liberado una especie de... Ente... Vale 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 Con esto Lo que hacemos es protegernos Del bicho este Este Ajá Aquí hay algo ¿No? Da la sensación de que esto sea por aquí ¿No? Vale Y tenemos lo mismo ¿No? Tenemos que darle rápidamente Lo ponemos aquí abajo Y que no nos lo dé Vale Se ha destruido uno Vale Por aquí Vale Espera un momento Que no lo veo ¿Eh? Vale Es por aquí Por el otro lado No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo Vale No sé dónde estoy ahora ¿Eh? Vale Estoy en el principio De las piedras Vale 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 Es que no queda No queda claro Si va más rápido O más lento Hostia No si te pones aquí Ya está ¿No? Ah no Pero esto Ya lo teníamos hecho Me cago en la hostia Ah no Pero ya estamos Estamos bien Porque ya lo hemos bajado Como si estamos Si estamos protegiendo Este lugar ¿No? Lo hemos expulsado ¿No? Del lugar este Interesante Pues casi que lo vamos A dejar por aquí ¿Eh? Si Porque se ha guardado aquí Pues lo vamos a dejar por aquí Parece que hemos protegido Este lugar ¿No? Esta zona Con lo cual ahora podemos Eh Mira ahí hay algo ¿Veis? Ahora podemos explorar La zona A ver que es lo que encontramos Y todo eso Vale 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 Pues lo vamos a dejar por aquí Y en el siguiente vídeo Continuamos Vale Porque creo que es un buen momento Pues nada Lo de siempre Dale like al vídeo Suscribiros al canal Para más Y nos vemos En el siguiente Adiós 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 Adiós